Y el sentido social que tiene esta fiesta, ¿no? A través de las instituciones. Absolutamente, absolutamente. Hay que entender que además de ese beneficio de unir a la comunidad, de salvar las diferencias, también está lo que vos decís, ese cortado solidario, donde las instituciones recaudan sumas muy importantes para el fin que cada una lleva adelante, que no lo logra con otras actividades durante el año. Entonces, la posibilidad de ver artistas, la posibilidad de disfrutar lo tradicional, los caballos, la destreza creola, las artesanías hermosas, ver los emprendedores, compartir la amistad, encontrarse con amigos, con parientes. Eso es una fiesta del pueblo y del pueblo. Y nosotros hemos machacado hasta el cansancio de que la fiesta no tiene dueño. No es ni de la municipalidad, ni mucho menos de una expresión partidaria, mucho menos de un funcionario. Somos un grupo de gente que trabaja, obviamente, con el sostén del municipio. La fiesta cuesta un dinero importante y lo sostiene la municipalidad. Pero, ¿para qué? Para ponerla a disposición de toda la comunidad por igual. Por eso es sumamente integrador, un espacio sumamente integrador. Bueno, claro, habrá quien no comparte esa mirada, habrá quien piensa en sí mismo, cree que el mundo gira alrededor de sí mismo, o está al servicio de sí mismo. Bueno, son opiniones, son posturas, son respetables todas. Pero bueno, tuvimos que tomar una decisión de apuro, porque estábamos contrarreloj, la tomamos, y acá estamos en el predio de Lipodormo, un predio municipal, evitando esos 100.000 pesos que había que depositar y tratando de hacer la mejor fiesta posible. Y pidiendo por anticipado disculpas a la gente, porque es un aprendizaje, es una experiencia nueva. Seguramente Lipodormo tenía un cierto grado de deterioro, no se puede dejar todo de primera en un mes. Pero bueno, confiamos en que igual los valores que la fiesta pretende tener como expresión comunitaria se van a dar lo mismo. Yo creo que la gente no se va a fijar en un detalle, digamos, dejando en claro que el predio de la sociedad rural es hermoso, ¿cierto? Es un predio hermoso, eso yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, es un lugar privilegiado. Así que bueno, pero le pedimos a la gente que le explicamos, mejor dicho, que la fiesta va a tener todo nuestro empeño para que sea la mejor fiesta posible y que es de ellos, es de la gente. Es para que la gente lo disfrute en este marco que describíamos recién. Así que bueno, habrá que caminar un poquito más y nos encontraremos lo mismo. Seguramente va a ser así. Nosotros lo comparábamos cuando, viste, vos alquilás una casa y de pronto decís, bueno, como sea me tengo que ir a la casa propia, sin terminar o le falta algo. Y primero lo notamos en la parte interna. Me refiero a todo el estado municipal que la verdad se ha aprendido de una manera increíble y esto hay que destacarlo. Y segundo digo afuera, a través de las redes sociales. Tuvimos más de 13.000 vistos. Muchas, muchas, cuando se informó la parte del cambio, gente que no tiene que ver con el municipio, compartió, le comunicó a sus familiares o amigos que están fuera del distrito, en grandes ciudades. O sea que se ha creado esa expectativa del cambio de ir a la casa propia. Sí, yo creo que sé que la gente lo ha recibido bien y quiero que quede claro que siguen siendo bienvenidos todos, que esto no entraña en absoluto esta decisión que hemos tomado, ni el ánimo de generar una polémica, ni de criticar a nadie. Somos respetuosos de todas las posturas, de todas las miradas, bueno, inclusive de las que crean que se puede hacer plata con una fiesta popular, ¿no es cierto? Nosotros no lo pensamos así, no lo vamos a pensar jamás así. Tenemos una mirada completamente opuesta, pero somos respetuosos. Y las puertas de la fiesta van a seguir abiertas para todo el mundo y vamos a hacer lo mejor que podamos, como lo hemos hecho siempre, artesanalmente. Lo que vos decís es una realidad, más allá del apoyo y la adhesión de buena parte de la comunidad. Bueno, el propio personal municipal ha mostrado un entusiasmo enorme y han sido partícipes de la decisión, porque esto no fue una decisión política que diga, no, 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 ni nos enojamos, ni dijimos, no, no, nos vamos. Realmente se consensuó y bueno, todos creyeron que valía la pena un esfuerzo para estar en la casa propia y de hecho lo están demostrando, están trabajando a full, haciendo lo más que se pueda en estos pocos días, para, vuelvo a repetir, en definitiva, todos con un solo objetivo, darle a la gente la mejor fiesta que podamos. Como, bueno, si tenemos dos días como el de hoy, por ejemplo, yo creo que el éxito está asegurado. Incluso va a venir gente hasta por la curiosidad del cambio que se origina. Sí, tengamos en cuenta que si bien hay que caminar un poquito más, el hipódromo también tiene su historia, es un lugar que ha vivido épocas de gloria, con mucha afluencia de gente, hay gente que en estos días lo visita para ver qué estamos haciendo y demás, y recuerda esas épocas y se muestra gustosa de, ahora ya con otro marco, con el de la fiesta en homenaje al caballo, pero de volver a estas instalaciones. Digamos, vuelvo a repetir, es un predio muy generoso, hay que seguir acondicionándolo, pero es extremadamente generoso en cuanto a las posibilidades que brinda y hasta diría más seguro para el manejo de los caballos especialmente. Y lo demás, bueno, la fiesta la hace la gente, así que el escenario va a ser importante como todos los años, más allá de que las condiciones económicas no son las mismas, estamos haciendo un esfuerzo, estamos buscando también algún auspicio, porque siempre somos muy cuidadosos del dinero de la gente, y bueno, le ponemos este escenario que tiene el toque tanguero en el arranque, el escenario mayor, mejor dicho, el sábado con nuestros artistas, que merecen tener un espacio en la fiesta, con el Sierra de los Chicos Piratas, siempre tan arriba, tan bailable, el domingo con ese toque tanguero que es muy familiar, muy de mucho agrado para mucha gente, después Leonardo Miranda, que bueno, que era una deuda recíproca que teníamos, él se sentía en deuda con nosotros y nosotros con la gente, de esa vez que no pudo venir, y bueno, y el Sierra de Giancarlo, no hace falta decir que es de jerarquía, ¿no es cierto?, es un show prácticamente internacional, así que sumado a todo lo otro, lo que siempre ha tenido la fiesta y que va a estar acá también, ya digo, con mucha generosidad de espacio, yo creo que va a estar muy linda, necesitamos que el tiempo nos acompañe, como ocurre en cualquier predio que se haga, y el resto lo hace la gente, por eso el diseño de la fiesta es de la gente, y realmente lo más importante es eso, el disfrute, el encuentro, la amistad, todo lo que se genera para esos miles de personas que se dan cita el fin de semana de septiembre. Seguro que va a ser así, nos vamos a volver a encontrar antes ya, a días nada más de cuando llegue la fecha, con la parte final, el punto final de las instalaciones. Bueno, yo les agradezco la inquietud, empezar a compartir esto con la gente anticipadamente, y también un agradecimiento anticipado a todo el personal municipal que está haciendo un esfuerzo enorme para acondicionar lo mejor posible estas instalaciones, así que, bueno, así se logran las cosas, entre todos, con buenas intenciones, con una cuota de generosidad, a veces tenemos que aprender a mirar para el costado, no somos nadie, somos tan importantes, como lo resumía una frase política bastante conocida, yo digo la patria es el otro, y la patria somos todos, y bueno, de eso se trata, de tener una mirada generosa, lo escuchaba en la celebración del San Roque antes de ayer al Obispo Agustín Radrizani, que hacía hincapié en eso, como un mensaje no solo profundo a nivel religioso, sino también como un poco lo que predica y pone de manifiesto nuestro Papa Francisco. Bueno, a veces hay que mirar más para el costado, hay que pensar bien de los demás, hay que hablar bien de los demás, y sobre todo hay que tener generosidad, podemos decir calidad, pero sobre todo generosidad, sensibilidad para con los otros, y creo que eso hace que intentemos construir la mejor sociedad posible. No sirve un pueblo para pocos, no sirve un país para pocos, siempre hay que pensar en grande, hay que pensar con las diferencias que a veces existen, lógicamente, y que en algún punto son insalvables, pero tenemos que tratar de igualar para arriba, de igualar para bien, y sobre todo de unir. Así que el mensaje final, quiero que sea positivo, y que nos hagamos parte, como siempre, de la fiesta, con la novedad que va a ser en este nuevo escenario. Gracias Alberto. Gracias a ustedes, y un saludo afectuoso a toda la comunidad. Gracias.